Buenos días gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de Action Comics volumen 1, números 91 al 100, los cuales tuvieron conceptos interesantes en sus historias. Y las historias tratan de los mismos personajes de siempre como Superman, el hombre de acero, y Satara, el mago super poderoso, con algunos cambios en los temas de las historias que resultan interesantes. Como por ejemplo en el caso de Superman, quien en su historia del número 100 se enfrenta en contra de un detective que busca probar que Clark Kent es Superman. A mi lo que me gustó de estos números es que parece que están probando los mismos temas con algunos cambios, como en el caso de Superman. Lo que me pareció divertido y entretenido por lo fresco que se siente y de igual manera pasa con otros personajes como Vigilante, el cual se enfrenta a un delincuente que toma inspiración de una novela para hacer sus crímenes. Y Satara que se enfrenta a otros magos en una competencia mágica. También me gustó que las historias de los personajes de relleno se están moviendo más cortas, lo cual es algo muy bueno. Lo que no me gustó de estos números es que todavía no se pueda prescindir de las historias de relleno, por lo que se pierde el tiempo si es que uno busca leerlas. Y lo peor de esto es que son totalmente prescindibles y relevantes. Tampoco me gustó que hasta ahora no hagan las historias principales más largas y complicadas, de modo que se puedan dar en dos o más números, lo que para estas alturas yo creo que ya debería de estar pasando. Por esas razones yo le pongo de nota a estos números un 3.8 de 5 estrellas. Ya que las historias están mejorando poco a poco pese a las fallas que existen en ellas. Yo se las recomiendo a las personas que les gusten los cómics de los años 40 y a las personas que les interese saber más sobre Superman. Y bueno mi estimada gente, quisiera saber cuáles son sus cómics favoritos de ese tiempo y cuáles fueron los que menos les gustó. Por último, denle like a mi reseña, compartanla en sus redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más noticias de películas, series y cómics. Y bueno eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós.